Bisturifrío. Si tuviéramos fibra óptica y una transiluminación, podríamos encontrar el problema. Celular. La linterna del celular, ponlo en un guante. ¿Hay una idea mejor? Ematuro, madre en shock, deben transferirla, Evandro. Aquí no hay maternidad. Vamos a salvar a los dos. Evandro, tengo 100 camas. Hay 50 personas en el corredor, es mucha gente. No me operaré si Dios quiere que mi elección sea diferente. Me mandará una señal. ¿Tú no crees en nada? Yo creo. Creo en tomografía, dipirona, diazepam. Se averió y la otra no tiene baterías. Reza para que la luz vuelva pronto. El Estado está pagando un millón y recibimos un tomógrafo de 500 mil. No necesita entender nada, solo debe firmar. ¿Cuánta gente muere cada día por falta de dinero, por falta de esparadrapos? Todo por esos puercos que se roban el dinero de la salud. Necesito dos drenes. Solo hay infantil, Evandro. ¡Dóblala! ¿Manguera de jardín? ¿Tienes una idea mejor? ¿Por qué insistimos en esto? Dime. Por dinero no es. Salvo a tanta gente en el hospital, Samuel. Gracias. A la que nunca más he visto, a la que nunca más volveré a ver. ¡Uno, dos, tres! ¿Pero por qué no logré salvar a mi propia mujer? Pasar el resto de la vida culpándote no va a traer a tu mujer de vuelta. ¡Vamos! Voy a atenderlo, ¿está bien? ¡Cien, cien, 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 cien! El dolor es real. ¿Quieres sacrificar a mi hijo para salvar a un bandido? Es un aviso del mundo real. De la vida. ¡No, por Dios, no lo hagas! ¡Mira, parece campo de guerra! Es carne. El dolor es mucho mejor que nada. Hacemos lo posible. Ahora. Se revirtió. Es poco.